Con mucho cariño Con mucho cariño Para nuestros paisanos Que radican en Monterrey, Nuevo León Guadalajara, Jalisco Y el Estado de México Amigos de Houston, Texas Saludos Con mucho cariño Para todos ustedes Complaciendo Ese sonidito, compadre Que bonito, que bonito Con mucho cariño Con mucho cariño Que recuerdos, compadre Amigos de Juntas Chicas Amigos de Juntas Grandes Bienvenidos La chulada predil ¡Claro, claro! ¡Los míos! ¡Ay, ay, ay! Para mi gente Allá de San Martín Tachipopla Para toda la raza bonita También allá de Los cerritos Estamos a escucharles, compadre ¡Ven a más! Para mi gente bonita De Tampacán Bailando y gozando Bailando y gozando ¡Ven a más! Los amigos de la Sierra de Hidalgo Amigos de San Juan de Tampán ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito es lo bonito! Para toda mi gente Allá por la Unión Americana Para el tremendo Agustín Para todos mis paisanos Con mucho cariño Y si regreso a mi tierra Espero poder Volver a verte ¡Hoy no más! ¡Qué bonito! Mi gente de Pawello Tlanchinol ¡Gracias! ¡La fuerza del corazón! ¡Gracias amigos de Pachuca! ¡Gracias! Los aplausos Miguel de la Hermosa ¡Dios mío! ¡Es chula! En esta hermosa noche Mucho sentimiento Mi gente Veracruzada Mira nueva Se prendieron ¿Escucharon esa melodía? Lo más nuevo Nuevo De la fuerza del corazón Complaciendo Con mucho cariño También para mi compa Valentín Hernández Amigo de Wistipán Y la Matlán Veracruz que empiezo dice la fiesta patronal con todo, para todos los carnavaleros compadre, en esta hermosa noche les saludamos con mucho cariño parte de San Luis, parte de Veracruz, Hidalgo mi gente de Huejutla amigos de Teguetlan, amigos de Iscatlán, les saludamos con mucho cariño, gracias por el apoyo compa Freddy, más saludos en esta noche claro, vamos a enviar más saludos la verdad pues estamos con todo hoy en esta noche voy a enviar saludos a mis grandes colegas y músicos por ahí para Jorge y su fuerza tropical por ahí para el tremendo Beto tremendo Cristian, que también andan con todo, un saludo cordial de parte de nosotros de sus amigos la fuerza corazón por ahí para mi carnal Gavino Martínez por ahí al mando de Jorge y su fuerza tropical, un saludo cordial la verdad contentísimos nosotros, sus amigos la fuerza corazón que estamos pasando con todo, una noche inolvidable, en vivo para todos ustedes gracias por bailar nuestra música hoy la verdad, estamos para que usted se la pase sensacional y venemos por ahí les traemos perdón, les traemos temas de banda que pues estos melodías se bailan sabrosos en nuestra tierra allá en la huasteca hidalguense no compa neta para que los zapateen bonito para ahí un tecladista afina la trompeta y el el trombón compadre la tuba y todo lo que va a llevar a ritmo de banda para que los zapateen bien bonito amigos de Santa Cruz Hidalgo les saldamos gracias amigos de Huichapa amigos de Haltocan que les gusta la buena música ritmo de banda con la fuerza del corazón continuamos dice chau 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 chau